Hola, bienvenidos a Dulzuras del Sabor. En este día vamos a hacer una receta salvadoreña super rica. Vamos a hacer unos pipianes sudados con crema. Los ingredientes que vamos a utilizar es simplemente los pipianes, cebolla, chile verde, chile de color y tomate. Y por último utilizaremos la crema, ya sea salvadoreña o la que ustedes deseen. Y lo primero que haremos es sofreír la cebolla y los chiles. Luego que ya se haya sofrito un poco, le vamos a agregar el tomate. Y dejamos que se sofría un poco. Luego que ya haya sofrito, le vamos a agregar el pipian picado en trocitos. Luego le agregamos la sal y la pimienta. También le podemos agregar una pizca de cayena. Luego tapamos y dejamos que se cocine a fuego medio alto por unos 15 minutos. Pasados los 15 minutos, rectificamos que el pipian ya esté blandito. Si no, lo volvemos a tapar y dejamos que se cocine hasta que esté blandito. Y si ya está blandito, le vamos a agregar ya la crema. Le pueden agregar unas 2 cucharadas o lo que ustedes deseen. Y removemos todo muy bien y probamos para ver su sabor, por si necesita más sal o pimienta. Luego dejamos que se cocine otros 5 minutos con la crema. Y listo, ya tenemos un platillo súper delicioso. Espero les haya gustado esta receta, así que háganmelo saber con un súper like. Y no olviden de dejar sus comentarios. Y también no olviden de suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Y encender la campanita para recibir todas las notificaciones de este canal. Y también compártanlo con sus amigos y familiares. Y síganme en mis redes sociales. Aquí en la cajita de información les dejaré los enlaces.